Construyendo el futuro, Tony Gani para presidente. Tony, 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 Tony. Tony Gani será el ganador, construyendo el futuro de Puebla hoy. Continuemos el rumbo correcto, es momento de prosperidad. Apoyemos el crecimiento y todo Puebla va a mejorar. La transformación está aquí, hagamos la realidad. Hoy el cambio está aquí, con Tony Gani vamos a ganar. Vamos a implementar un programa Puebla Ciudad de la Luz para alcanzar la cobertura total de alumbrado público con esquemas novedosos, sustentables y económicamente viables que iluminen cada calle del municipio. La Ciudad de la Luz es un programa internacional que está en Lyon, Francia. Hay muy pocas ciudades que han ganado esta categoría. Estaré promoviendo de inmediato que Puebla sea Ciudad de la Luz, red central de videovigilancia. Con esta estrategia de tecnología para la videovigilancia y la seguridad implementaremos un programa integral de coinversión con el Estado peso a peso como lo hicimos hace algunos meses para incrementar el sistema de videovigilancia en todas estas colonias donde no existe. Esto es parte de la prevención del delito. Con esta estrategia vamos a consolidar una gran red de monitoreo y seguridad por toda la ciudad para aumentar la vigilancia en las calles, avenidas y con esto disminuir y prevenir el delito. Para proteger la tranquilidad de las familias poblanas, tenemos 1.250 policías actualmente. Yo lo he dicho y lo sostengo. Necesitamos incrementar a 3.000 policías para garantizar la seguridad ciudadana. Vamos a incrementar todas las patrullas en juntas auxiliares de manera permanente para prevenir mayor efectividad en estas zonas marginadas. Tendremos una policía confiable mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad. Además, les daremos incentivos para que desempeñen su labor con mayor motivación. Impulsaremos a los jóvenes para que se capaciten y se incorporen a la Academia Municipal de Policía y que al graduarse sean ellos quienes cuiden su propia colonia y su propia unidad habitacional. Construiremos el cuartel metropolitano para facilitar la planeación de estrategias y la coordinación de cuerpos de seguridad en toda la zona metropolitana.